Vamos con las chicas de Urquiza, que bueno, ganaron, eh, ganaron acá en Corrientes y están con su pasaporte a la final, creo, así que está muy bueno. Están tres de las que jugaron, empecemos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, vamos de así, en escalerita. ¿Tu nombre? Celeste. Celeste. ¿Qué te pareció el juego, Celeste? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tu nombre? Gaby. Gaby. Gabriel. Ah, bien, bien, Gaby. Pusiste un par de goles ahí al final que fueron tranquilizantes, eh. Buenísimo. ¿Tu nombre? Lourdes. Lourdes, Lourdes, que se negaba, pero ahora ya está adentro. Bueno, ¿qué te pareció el partido? Listo. ¿Todo bueno? ¿Pasaron la final? Sí. Qué lindo. ¿Y cuándo se juega eso? ¿Tienes idea? La semana que viene. ¿La semana que viene? Sí, confirmada el día. Ah, hay que confirmar el día. Y bueno, si Dios quiere estaremos por acá y se estarán viendo Dios mediante a través del Tabano TV en radio, eh. Gracias. Ahí están las chicas. Ahí están las felices. Y bueno, y aquí se van, se corren todas, eh. Es un espectáculo. La verdad que está bueno esto de compartir con los chicos de Urquiza, ¿no? Urquiza. ¿De Urquiza? Bueno, estamos con Dani, acá el Dani con su mate, con su fiel compañero. Transpiraste la camiseta, no en la cancha, en la cancha un poquito, pero tuviste una travesía hoy. Hoy nos pasó de todo. A partir de que era muy temprano el partido, eran las 13.30, las chicas tenían que salir a las 11, salimos 12 menos cuarto. El vehículo, el remis que teníamos que traer, nos tuvimos, tuvimos que alquilar otro remis, nos salió más caro todo. Se nos quedó, se nos quedó el vehículo, la cangú, se nos quedó. El problema es que se quedó el auto encima. Mi auto se quedó, así que jugamos el primer cuarto, el primer tiempo jugamos con la mitad del equipo. Y aguantaron. Aguantaron, pero bien, eh. Aguantaron, sí. La verdad, los chicos, yo llegué a mitad de tiempo y un partido dentro de todo muy tranquilo, ¿no? En puntos, en puntos. Lo que vos ves es mucho trabajo. Sin duda. Mucho tiempo. Y está bueno, ché, está bueno el... Te veo medio emocionado y yo también, por ahí me tomo una pastillita y bueno, pero así es la cosa y esto está bueno. El deporte formativo por ahí es mucho más fuerte y duro que el otro. Si podés hablar, si no... Son todos iguales. Son todos, todos ponen pasión, todos ponen garra, todos ponen todo de todo. Y el otro equipo también puso todo lo que tenía. Sin duda, sin duda, ¿no? Acordate que es la 1500 vivienda, no es un club más, es el más grande de Corrientes. El barrio es el más grande que la Leonesa y que las Palmas juntos, digamos. Sí, sí. ¿Y cómo es? Y no, nosotros al principio del año nos propusimos justamente esto, llegar a la final del torneo de Corrientes. El año pasado no tuvimos suerte con el equipo que hicimos unión con Solari, quedamos por el camino, perdimos la final. Y este año hemos hecho un largo camino donde hemos tenido triunfo y derrota, pero que la verdad, ¿cómo te decir? Este grupo de hierro. Así como todos los muchachos y las muchachas del club, que día a día meten todo dentro de la cancha, nosotros también le planteamos todo. Y bueno, llegamos, tercero llegamos en el torneo, le jugamos al segundo y ahora tenemos que jugar contra el primero que es Villa San Martín. Villa San Martín, un monstruo del básquet femenino. Y nosotros vamos a tratar de hacer historia de venir y ganarles. ¿Eso va a ser el alián recibo acá? No, no, acá. Acá, acá, el campeonato central acá. Este torneo es un torneo regional donde participan equipos del Chaco, de Corrientes y de Misión. Ah, de Misión. Sí, justamente Villa está jugando seguramente la semifinal con un equipo de La Pandilla que ya nos fue a visitar a la Leonesa. Y bueno, ahora todo un desafío. Llegar a la final era un objetivo, ahora ganarlo es otro. Ya, claro. Ya estamos ahí, ahora vamos por más. Y cada vez se pone más empinada la cuesta. Seguro. Porque, como antes de decir, hoy, a pesar de haber pedido ayuda a alguna gente, estamos a fin de año, los papás ya llegan sin plata, los chicos están recién quedando liberados de la escuela, el calor que hizo acá adentro fue brillante. Por ahí, lo que ven en el cable, en el video, ven errores. Pero hay que estar adentro, ¿no? Yo digo, hay que estar adentro. 35, 38 grados de temperatura y corriendo pasa a los 40. Y una semifinal, ojo, una semifinal, no es un partido de... No, 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 tiene mucha carga emotiva porque en los dos partidos anteriores de la ronda regular, el primer partido nos ganaron bien. En el segundo partido le ganamos nosotros pero perdimos los puntos. Porque trajimos siete jugadoras y el reglamento debe jugar con ocho. Con ocho mínimo. Mínimo. Y hoy estábamos lo mismo. Si no llegábamos a tiempo, las chicas en el tercer cuarto tenían que jugar con tres jugadoras. Claro, tenían que jugar con tres jugadoras. Sí, con tres. Con tres jugadoras. Igual. Por eso estar... Yo creo un poquito, Dani, y esto lo digo yo, ¿eh? Por ahí las lágrimas también son de emoción pero de bronca, ¿no? Porque a veces da bronca meterle tanta pasión, tanta fuerza y uno piensa, ¿no? Pensé yo ahí en transmisión. Tanto dinero. Se juega en muchas cosas. Y estos chicos no se merecen que no se les tengan cuenta. Me parece hasta grosero que no haya un apoyo para estos burices que están representando a la leonesa. Y te vuelvo a decir esto, y al público también lo digo yo, ¿eh? Porque Daniel Duarte me parece que el municipio debería apoyar más. Están representando a la leonesa. Y más allá de que no me quieran a mí, no le quieran a Dani, no le quieran a alguien. Pero acá hay 10, 12 chicas que están representando a la leonesa. Y pasaron a la final. No es cualquier cosa. Creo que algo de bronca eso también te da. No te pregunto eso, pero lo estimo. No, ya uno ya convive con esas cosas. Pero el tema es mirar hacia adelante. Sin duda. Y cómo es. No esperar la ayuda de la gente. Pero de todos modos yo te puedo decir que hay mucha gente que atrás no ayuda. Sin duda. A partir de una comisión directiva del club, quizá que me dio todo el apoyo para tener los recursos económicos para poder moverme. Es decir, mil pesos para un remis, 500 pesos para un arritraje, qué sé yo, un montón de cosas que se está gastando y que se va a ver reflejado en un torneo. O quizá no, pero hoy por hoy. Pero ya están en la final, no es poca cosa. Las chicas estuvieron con la selección chaqueña. Estas dos chicas más grandes estuvieron en la selección. Estuvieron en los Juegos Evita. En la selección que fueron a Calafate. Sí. Y hay padres que me dan a las nenas. No, eso no tiene precio. No, por favor, ni hablar. Eso no tiene precio. Y bueno, y el otro tema que atrás nuestro también hay una asociación donde Solari, Vedia, la gente deportiva Zapalear, la gente de los otros clubes, también están dando su gotita de agua para que esto llegue a llenarse de satisfacción. ¿Por qué? Porque la competencia nuestra es la que nace fuerte. Sin duda. Acá nosotros tenemos chicas de Vedia, jugando con nosotros. Tenemos chicas de Fomosa, que nos ayuda también a que las conocimos en Mar del Plata. Y tenemos una amistad. O sea, está representando hoy por hoy el básquet del departamento de Bermesco y del Chaco Austral. Claro. O sea, no ponemos la bandera de Urquiza solamente, sino de todo el contexto que es nuestra asociación, que es lo que nos hace crecer. Bueno, te puedo decir que por ahí hay veces que nos ha ayudado en los municipios Vedia, nos ha dado la mano siempre. Las Palmas también nos ha dado la mano siempre. Por ahí, con el ida y vuelta que uno obtiene, se hace muy difícil tener una conexión continua con los dirigentes políticos y conseguir lo que por ahí conseguimos con los juicios del Tomeo de Primera. Que nos pisó en el municipio la ronda regular y eso es un crecimiento. Pero sí, volviendo a esto, nos queda lo más complicado que es jugar la final contra Villa. Esperamos que sea contra Villa. No quiero desmerecer la gente de Misiones, pero Villa es un gran equipo. Tuvo seis nenas en la selección chasqueña. Opa. Y bueno, verás que las nenas son miles. Sin duda. Eso es lo más importante, que no se crean que son productos terminados, sino que están creciendo con los pobres. Y bueno, ahora nos toca el U18, más tranquilo, contra las 1.500 viviendas, pero sabemos la realidad. El equipo de Corrientes es un gran equipo y hoy por hoy es uno de los mejores acá de Mordas. Así que, si nos toca perder, es lo lógico. Y si nos toca ganar, hay que petejar. Hay que petejar. Igual, el llegar acá ya no es poca cosa. Dani. Te agradezco como siempre el acompañamiento de tu persona y de tu programa y de tu empresa. Seguramente dentro de unos años vamos a sentarnos a mirar esto, un almuerzo, una cena, y vamos a acordarnos de lo que comenzó a ser y lo que va a ser nuestra asociación de bácticas. Sin duda, gracias Dani. Y bueno, fue Daniel Chávez, acá desde Corrientes, donde se está jugando un torneo regional de básquet. Ahora está en el segundo turno, luego está jugando Pingüinos contra 1.536 viviendas. Y bueno, una jornada fantástica. A la espera de las chicas de 19, ¿no? Este de U16. No, las que vienen de U18. Esperamos a la... U16, Pingüinos contra la M500. Bueno, vamos al próximo juego, ¿eh? La Leonesa contra 1.536 viviendas también. Listo, nos vemos más tarde.